amigos buenos días queremos mostrarles un problema que tenemos con una chevy este es una astro seis cilindros y ésta trae el 4.3 hay un problema amigos que quedan estas trocas a ésta ya le habían cambiado los cables las bujías a la pastilla esta que está aquí y el motor seguía temblando casi siempre amigos está estas venes tienen el mismo problema y el problema está aquí en el distribuidor esta parte que ven acá ustedes tiene un juego muy fuerte se pueden dar cuenta y se escucha el sonido entonces este juego lo que hace este este juego lo que hace es a desestabilizar o lo que es esta pastilla tenga juego adentro y cuando este juego está así entonces el motor siempre está temblando vamos a mostrarles para que puedan ver ustedes el juego que tiene ahí está amigos no sé si lo pueden ver miren este es el juego que tiene por eso la troca temblaba ahorita ya le hemos puesto otro distribuidor y con esto este se acaba el problema amigos vamos a tratar de encenderla para que ustedes puedan ver que ya no le hace la falla así que cuando tengan un problema de estos revisen esta pieza de acá si tiene un juego en esto de acá este es el problema así que si les dejamos vamos a encender la hora podemos encenderla vamos a encenderla para que ustedes puedan ver que ya no tiene el problema ahí está amigos podemos escuchar que el motor está parejito ya no tiembla de nada así que póngale ojo a este problema también pasa algo más a veces acá en la parte de acá de los dientes también hace un filo y cuando hace filo también pierde calibración y eso también hace que esté temblando gracias amigos